En los medios de comunicación poblanos hay una persona que destaca por su entrega al complicado mundo del periodismo. Ella sin duda alguna es la licenciada Angélica Rosales Urrusquieta, directora de Imagen Poblana. Su trayectoria fue resaltada este lunes por el líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto Martínez, quien entregó a Angélica Rosales un reconocimiento por su labor periodística a favor de los trabajadores de la entidad. Agradezco a la CTM por este reconocimiento que me dieron a una servidora, la trayectoria que tiene Imagen Poblana. Esta casa siempre ha sido aliada de los trabajadores y de la CTM. Angélica Rosales Urrusquieta ha encabezado exitosamente a Imagen Poblana durante ya casi 13 años, convirtiendo este medio de comunicación en uno de los que mayor confianza genera entre los poblanos. Además, la directora de Imagen Poblana se ha ganado un prestigio y respeto por parte de gobernantes, funcionarios y del público en general, gracias a que ha plasmado en esta casa editorial valores y principios que hacen a Imagen Poblana un medio de comunicación veraz y objetivo. Todo el equipo de Imagen Poblana se une a este merecido reconocimiento a nuestra guía y líder, Angélica Rosales Urrusquieta. ¡Felicidades directora! Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.